Lo que sí tiene que ver y mucho es Cristian Domínguez, porque aquí andábamos sospechando un poquito de lo que hemos visto, de lo que nos hemos enterado, y es que Cristian Domínguez efectivamente fue el soplón. Cuando pensamos que el escándalo de Cristian Domínguez había escrito su capítulo final, un nuevo episodio se suma a esta historia. Pamela López es un cantante quien le contó todo lo relacionado a Pamela Franco y su esposo Cristian Cueva. A pesar que estos rumores ya habían sonado semanas atrás, Domínguez negó en América Hoy haber conversado con la esposa de Cueva. En las redes está, ah no, ha sido Cristian Domínguez el que se ha encargado de filtrar eso. Descartas, niegas absolutamente conocer. Totalmente, yo no tengo nada, no tengo, como le dije, no tengo ninguna evidencia, no tengo nada para que yo pueda dudar de Pamela hacia mí, no, no tengo nada de eso. ¿Tenías conocimiento de esa llamada? ¿Tú no le entregaste este material a Pamela López? No, yo no tengo nada que decir al respecto de eso. Creo que las personas que tienen que aclarar justamente son ellas sobre esa llamada. ¿Por qué? Porque eso ha sido después de lo que pasó. Pamela acaba de desmentirlo a nivel nacional. Según señaló, el cantante se contactó con ella para revelarle todos los detalles de lo ocurrido entre la madre de su hija y el futbolista. Según Pamela López, Domínguez le confirmó que Cristian Cueva llamaba insistentemente a Pamela Franco, intentando retomar su relación del 2019. Otro episodio que reveló Pamela López fue que Pamela Franco y Cristian Domínguez venían pasando una supuesta crisis desde noviembre del año pasado y cada quien llevaría su vida por separado. ¿Qué tendrá que decir Cristian Domínguez ahora? En la reciente entrevista aseguró que aún tenía temas que aclarar sobre Cristian Cueva. Todavía no hay momento para responder algunas cosas. Considero que seguramente más adelante se van a decir, pero en el aspecto familiar, personal, sí lo vamos a manejar de manera muy privada, porque eso sí creo que nos compete solamente a nosotros, pero hay mucha gente o mucha prensa que quiere que hablemos de otras personas y considero que en su momento se hablarán, pero no es el momento ahorita. Aseguró además que respaldaba a Pamela Franco tras confirmar que mantuvo una relación con Cueva en el pasado. Por supuesto, por supuesto que sí, en todo, en todo y justamente uno de los motivos por el cual también yo dejé, también no más cerca de televisión, justamente era porque yo podía haber salido un poco antes, sino que ya estaba pasando también por un mal momento y si salía yo era para hablar de ese momento y no me interesaba porque justamente como bien habíamos hablado nosotros, me decían en mi tema, déjame que yo soy la persona encargada, soy la persona que está involucrada, yo y tú encárgate de los tuyos. Hasta el momento Pamela Franco y Cristian Domínguez aseguraban llevar una buena relación por el bien de su pequeña. ¿Qué sucederá tras estas polémicas revelaciones? Oye, debo confesarles algo y es que las nueve años de estar sentado en este banco es lo más oscuro que me ha tocado comentar o presentar. Gracias. Gracias.